Oye, vamos con más cositas. En este caso, lo hacemos con Repara tu deuda y con una historia muy bonita. De verdad que son aquellas historias que dices, ha merecido la pena que haya confiado en nosotros, porque ahora este soñador que prefiere mantenerse en el anonimato y los respetamos perfectamente, aunque no hay que tener vergüenza de nada, porque nadie tiene la culpa de quedarse con un saco de deudas, pues en este caso puede comenzar a dormir tranquilo. Completamente. Bueno, el deudor, primero de todo decir que es divorciado, es residente en Santa Cruz de Tenerife y empezó esta situación con la entidad bancaria Cashabank, donde tenía una tarjeta de crédito. La situación familiar del deudor empeoró, ya que tuvo que afrontar deudas de su entonces mujer con la Seguridad Social. A la vez también nació su hija, lo que supuso tener más gastos en casa y tres años después tuvo otro hijo, aumentándose también los gastos. En mi caso, yo venía arrastrando deudas desde que estaba casado. Hoy en día estoy divorciado y las deudas venían arrastradas por la carga familiar que tenía y sigo teniendo a día de hoy por tener un sueldo muy justito, el cual no me permite tener gastos adicionales. La mujer de aquel entonces no tenía un trabajo estable, lo que hacía que su nómina fuera el único ingreso en el núcleo familiar. Y bueno, pues para poder pagar la tarjeta cuando no podía afrontar el pago, tuvo que acudir a contactar otras tarjetas en otras entidades, intentar pagar las anteriores y así sucesivamente hasta pedir créditos con el mismo propósito. Y bueno, tuvo que solicitar préstamos no solo para cubrir los gastos normales e imprevistos, sino para reparaciones del vehículo, ya que lo necesita para trabajar, es algo que es imprescindible. Y la empresa le exige tener vehículo propio hasta llegar a la situación en la que se encuentra actualmente. Venía arrastrando esas deudas con las tarjetas de crédito que se fueron acumulando. Y aparte de los créditos, que para poder cumplir con los pagos que al final me vi en un callejón sin salida, porque por un lado pedía crédito para poder cumplir con los pagos de las cuotas y las tarjetas, por otro lado seguía acumulando deudas. Bueno, pero como bien decías... Un círculo vicioso, ¿eh? Exacto, ¿no? Que siempre suele pasar, ¿no? Lo mismo, Javier, que es un círculo vicioso, que parece que no... Tratas de salir haciendo otra inmersión para, para, para y cada vez es mayor. Y te hundes más, te hundes más. Pero, ¿qué pasa? Pues que entonces encuentras a Repara Tu Deuda y nos cuenta que por fin puede dormir tranquilo, además, con sus propias palabras. Y fue cuando un hermano me habló de Repara Tu Deuda y gracias a Dios y a día de hoy tengo que agradecer muchísimo a él y a mi familia por el apoyo que recibí de ellos y a Repara Tu Deuda porque a día de hoy puedo dormir muchísimo más tranquilo al quitarme tanta carga de encima. Pues, ¿cómo nos alegramos? ¿Cómo nos alegramos? Y tanto que sí. Es tan fácil ponerse la piel de este soñador, así que felicidades, ánimo. Y tú puedes hacer lo mismo llamándoles al 900-831-652. 900-831-652. Repara tu deuda, así de fácil y de sencillo. O me escribes a mí directamente, cardenas-reparatudeuda.es y yo me pongo en contacto con ellos para que sea el inicio de poder descansar sin deber nada a nadie y sin que te embarguen el poco dinero que tengas. Claro, es que eso es otro. cardenas-reparatudeuda.es Y gracias por la confianza. ¡Nos vamos!